No menciona a los funcionarios sancionados, pero afirma que incluyen miembros de alto rango de los ministerios del interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. También asegura que estas restricciones de visa promueven el objetivo de apoyar al pueblo cubano y promover la rendición de cuentas no solo de los líderes del régimen, sino también de los funcionarios que permiten los ataques del régimen a la democracia y los derechos humanos. El Departamento de Estado dijo a América TV que los nombres de los funcionarios no se revelarán, debido a que el registro de visas se aplica de manera confidencial. Y el senador cubanoamericano Bob Menéndez pidió este martes a la administración Biden revocar las visas de los funcionarios cubanos y sus familiares que intervengan en actos represivos. Una de las cosas que podemos hacer para que se entienda que Estados Unidos no permitirá la impunidad es revocar las visas a los funcionarios cubanos que violen los derechos humanos y a sus familiares, dijo Menéndez. En Miami las opiniones se dividen entre quienes creen que las sanciones van en la dirección correcta pero son muy tibias y quienes piden levantarlas. Los cubanos merecen vivir en libertad, eso es lo que están pidiendo. Sí, punto. Es libertad. Es lo que dice Carlos es cierto, son gestos de protocolarios, son gestos simbólicos. No, no, no queremos gestos simbólicos. Lo que queremos es internet, conectividad y liderazgo. Primero, declarar e insistir al mundo que es un régimen ilegítimo. Y número dos, algo que pueden hacer, nosotros sabemos que lo pueden hacer en 24 horas, es proveerle conectividad para que los cubanos puedan comunicarse entre ellos. Las sanciones contra nueve personeros del régimen comunista de Cuba, cuyos nombres en este momento aún no han sido revelados, consideramos que es otro paso en la dirección correcta por parte de esta administración en solidaridad con la lucha del pueblo cubano por su libertad. Pero hay que hacer mucho más. Hay que cortar el financiamiento del régimen por parte del Club de París. Hay que ir a un tribunal internacional que juzgue ese régimen por los crímenes de la exhumanidad y hay que dar una ayuda mucho más decisiva a los que luchan por la libertad de Cuba frente a este régimen de horror. Imponer restricciones simbólicas de visa a un puñado de funcionarios cubanos que no viajan a Estados Unidos de todos modos sin levantar ninguna de las sanciones generales que bloquean los servicios en línea para la sociedad civil no promueve la libertad de expresión, promueve el desconcierto y el resentimiento, dijo Rick Herrero del Cuba Study Group. El régimen cubano respondió a la convocatoria a la marcha del 15 de noviembre con violencia, actos de repudio y detenciones. En Cuba hay más de 600 presos políticos. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el gobierno cubano debe liberar a los presos injustamente detenidos y escuchar la voz del pueblo cubano. Y el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo que Estados Unidos persiste en su error de creer de que el gobierno cubano les permitirá socavar la estabilidad del país y calificó estas sanciones como hostiles.